Maripa Ceballos y Aurea Tabanera son las alcaldesas de Zamarramala de este 2014. Con ellas vamos a hablar de la celebración de esta fiesta para la que por supuesto ya lo tienen todo preparado. Muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos aquí en Zamarramala. Bueno, imagino que con los nervios a flor de piel, pero como les decía ya a los espectadores, el trabajo de preparar esta fiesta viene de mucho más atrás. Ya lo tenéis prácticamente hecho todo. Pues prácticamente todo organizado. Sí, llevamos en el mes de mayo ya tuvimos la primera reunión, pero luego lo fuerte viene a partir de septiembre, buscando los nombramientos y haciendo un montón de cosas que nos ayudan mucho el Consejo de Aguederas, porque sin ellas sería imposible. ¿Esperabais tener que hacer tantas cosas cuando os tocara ser alcaldesas? La verdad es que son muchos palillos los que hay que tocar y nunca te lo imaginas que sea tan... No tan complicado, pero sí hay que distribuir muy bien el tiempo y los momentos. Pero bueno, con ayuda ya, como ha dicho Aurea del Consejo, la verdad es que te marcan muy bien los tiempos y se hace más fácil. Con ayuda del Consejo y también con experiencias que seguro que os han contado, pues por ejemplo en el caso de Aurea desde la familia seguro que Maripaz también la pasa. Pues sí, mi madre claro me cuenta y yo vivía ya, tenía yo 12, 13 años cuando mi madre fue alcaldesa y recuerdo que las cosas eran distintas, preparaban ellas, era la familia la que se encargaba de todos los preparativos. Ahora bueno, ya os hemos dicho que nos ayudan muchísimo, pero las cosas han cambiado mucho, sí que es verdad. En tu caso Maripaz, ¿qué consejos te han dado? Pues nada, que disfrute muchísimo, que esté tranquila, relajada y pues eso, que la viva lo mejor posible y que es un recuerdo para toda la vida muy entrañable y eso, que la disfrute en compañía de los familiares y de todas nuestras agrederas. Hablamos de la fiesta, sabemos que es una semana muy intensa para vosotras, sobre todo de cara al fin de semana, pero ¿cuál es el momento que más ganas tenéis de que llegue? Bueno, a mí el vestirme de alcaldesa y salir de casa creo que tiene que ser un momento de mucho orgullo, ¿no? Y luego también el día que habla todo el mundo, porque claro, no lo hemos vivido. El día lunes, que se celebra el Día de las Difuntas, nos vestimos igual, pero con el manteo azul. Pues ese día también es muy bonito, es el Día de las Galas, es el Día del Cambio de Montera, es un día relajado, es un día que lo compartimos con las damas diplomáticas y con todas las mujeres de Zamarramala. Y yo creo que esos dos momentos, el vestirme de alcaldesa y salir de casa y luego vivir el lunes de la fiesta. ¿Qué tiene en tu caso, Maripaz? En mi caso, pues quizá también el sábado por la tarde, donde nombramos a las alcaldesinas, mi hija, pues que tiene una ilusión tremenda de ser alcaldesina y de participar ya conmigo de la fiesta. Quizá ese sea un momento muy entrañable también para mí y también el lunes, el lunes por la mañana en la misa de Difuntas va a ser emocionante. Hablábamos de tu hija, que de hecho yo sé que ha tenido mucho que ver con que tú seas alcaldesa. Sí, ha sido una de mis motivaciones. Motivaciones quizá más, que me ha animado más a serlo, a... Venga mamá, que sí, que yo quiero vivirla, aunque sea, bueno, pues un poquito, porque ella todavía es pequeña. Pero bueno, pues ir iniciándola en la fiesta y que vaya viendo pues un poquito cómo se vive y cómo se organiza. En tu caso, Auria, ¿qué ha sido lo que te ha animado a decir? Yo quiero seguir siendo alcaldesa, imagino que seguir la tradición de la familia. Pues seguir la tradición de la familia y luego la verdad, pues con mi marido, pues lo hablamos y dijimos, bueno, pues parece que ha llegado el momento de servir la fiesta, porque si tú quieres participar en ella y ir con las aguederas, pues tú también un año tienes que, pues eso, organizarlo, prepararlo y para que, oye, la fiesta siga adelante. Porque si no, si no hay alcaldesas, la fiesta pues pierde bastante. Me gusta mucho eso de servir la fiesta, porque al final es la mentalidad que tenéis las dos, que os ponéis al servicio del pueblo, de todos los zamarriegos, para que se pueda seguir celebrando Santa Aguera y para que ellos disfruten de su fiesta. Igual que hicieron en su momento, cuando nosotras fuimos a aguederas y disfrutamos de la fiesta más relajadamente, pues hubo dos personas, dos mujeres que se encargaron de organizarla, pues es como un dar las gracias a la gente y decir, bueno, pues ahora me toca a mí y esta vez pues organizo yo y que no hay ningún problema. Hablamos de los momentos más marcados de esta fiesta, porque quizá la cita se abra más al público en general, pues el domingo con los nombramientos, con esa quema del Pelele, hablamos de los nombramientos, ¿a quién se ha elegido este año? Pues se ha elegido de Mata Hombres de Oro a Luis Callejo, pues un actor segoviano y además porque nos parecía que había que dar un impulso también a la gente de Segovia, muchas veces nadie es profeta en su tierra y entonces, bueno, pues en vez de salir fuera a buscar a otra persona, que también lo hubiera merecido igual, nos parecía que era un buen nombramiento. Luego, lo muy bueno y leal, pues a los cocineros de Segovia, que siempre están en todos los eventos y participan de forma altruista y generosa, y luego la pregonera, pues una periodista que me parece que al periodismo hay que darle también un empuje y ganas de seguir trabajando, que es Elsa González Díaz de Ponga, y luego pues tenemos las honorarias, las alcaldesas honorarias, que son Azucena, María José, María Ann Illanas y Mariví Domínguez. Nuestra compañera de la ocho, que con lo que la aprecio se me olvidaba. ¿Qué supone, porque estos nombramientos son, digamos que la parte más reciente de la fiesta, ¿qué supone, qué ha supuesto todo esto? Quizá, lo que decíamos antes, que se haya abierto, que se haya convertido en una cita turística marcada en el calendario. Más nacional, exacto, y que la gente la reconozca a nivel nacional. Al traer a gente más conocida o algún periodista a nivel nacional, pues quizá esta prensa a nivel nacional sí que nos ha reconocido de otra manera la fiesta. Para ellos, para las personas que vienen de fuera a vivir la fiesta, en este caso, pues a las personas a las que se les va a dar el nombramiento, ¿qué supone recibir un reconocimiento de las alcaldesas de Zamarramala? La verdad es que nosotros hablamos, por ejemplo, con las sagueteras honorarias y era un, ¿de verdad? ¿A mí? O sea, era una emoción, quizá porque ellas lo han vivido, han vivido la fiesta y saben el significado de ella, y era, se leía en la cara una emoción y un honor el poder ser nombrados, por ejemplo, en este caso, a gaderas honorarias y los otros nombramientos igual. Nos consta que, por ejemplo, Elsa, doña Elsa González Díaz de Ponga, está muy honrada de poder ser la pregonera de las fiestas de Santa Agueda. Luis Callejo, el nombramiento de Mata Hombres, también, también está encantado. Y, además, sabemos que ese día, el domingo, es el Día de los Goya y él se tiene que marchar. Nada más terminar la fiesta se ha hecho un esfuerzo que también es de agradecer. Yo, cuando lo vea, se lo voy a agradecer un montón porque hay que hacer un esfuerzo, de verdad, para poder estar aquí y luego irse a otro evento. Bueno, todos los segovianos saben cuál es el origen de esta fiesta. Recuerdan que esa cesión del mando a las mujeres tiene que ver con una época muy diferente a la que vivimos hoy en día. Así que yo creo que es momento este para explicar por qué hay que seguir celebrando la fiesta de Zamarramala. ¿Qué supone hoy en día esta fiesta? Pues, mira, es uno de los motivos que también dije en el acto de presentación. Las mujeres, el papel de la mujer, pues no ha estado, a lo mejor, del todo valorado. Y las mujeres, siempre, en la sociedad han hecho un papel fundamental. Sin ellas, pues la familia no hubiera funcionado igual. Las mujeres somos un motor de la sociedad. Entonces, hay que seguir apoyando eso, recordar lo que han hecho las anteriores y seguir dando fuerza a las que vienen después. Incluso, en el caso de nuestras alcaldesinas, pues es seguirlas inculcando el valor de esta fiesta y el valor de que la mujer puede conseguir todo. No hemos dicho en ningún momento el nombre de nuestras alcaldesinas. Su alcaldesina es Maripá Redondo Ceballos y mi alcaldesina es mi sobrina, que se llama Raquel Tabanera Llorente, que seguro sé que está muy contenta de acompañarme ese día. Por supuesto, teníamos que hablar de ellas también, que no están en la entrevista, pero son también parte muy importante de la fiesta. Decíamos que es un recuerdo, quizá, a las mujeres a cómo se vivía antes. Entonces, ¿podemos decir que la fiesta ha pasado de ser un canto, una petición de libertad a ser una celebración de la igualdad? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, ya lo venimos constatando primero en la presentación, cuando mi compañera Auria Tabanera hizo ese alegato a que el pelele era, por supuesto, algo sin sexo. No es un varón, es, más que nada, queremos quemar todo lo malo del ser humano. Bueno, la violencia, tanto de género como de otro tipo, la envidia, la traición, lo malo del ser humano. No tiene por qué estar focalizado en el hombre, no queremos ponerle género en absoluto al pelele, queremos quitarle esa tendencia a decir, jo, es que yo me encuentro a lo mejor con hombres por la calle. Ya me vais a quemar, no, no, perdona, yo no voy a quemar a nadie en absoluto, sois compañeros míos de viaje y no, no, no. Aquí queremos quemar lo malo, lo malo del ser humano y en ningún momento centralizarlo en el hombre. Un gran signo de la evolución de la fiesta, ¿eh? Por supuesto, es que son nuestros compañeros, además, bueno, ella lo dice muchas veces y es cierto, tiene un marido maravilloso, yo tengo un marido maravilloso, pues tenemos hijos y hay que educarlos en la igualdad y no solo decírselo, sino que ya lo ven en casa, porque en este momento para poder nosotras estar por ahí, en nuestra casa queda nuestro marido, en su casa el suyo, en la mía el mío, y están haciendo una labor, pues igual que la podría estar haciendo yo, seguro que están haciendo deberes o están preparando la comida o lo que haya que hacer en este momento, así que es igualdad. Ahora, Maripaz, nos quedamos con esa frase, con ese mensaje de lo que es la fiesta de las agueras hoy en Zamarramala y con un mensaje para los espectadores que quiero que les lancéis vosotros, que les invitáis a venir aquí estos días. Por supuesto, haga bueno, ojalá, o haga malo, aquí tenéis las puertas abiertas para celebrar con nosotras la fiesta de Santágueda de 2014, que bueno, que ya ha empezado y queremos disfrutarla con vosotros. Aquí estáis, aquí sois bienvenidos. Sí, estáis invitados todos a la tajada, a ver cómo nos lucimos y cómo se lucen todas las agueras y a que lo paséis muy bien. Pues con esa invitación nos quedamos y les dejamos, y por cierto, recuerden que el lunes les vamos a mostrar todo esto, les vamos a veros vestidas de alcaldesas, porque se lo vamos a contar con detalle en Segovia es así.